Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de lujovel.com y de este canal de YouTube y también de Anchor FM, si usted me oye por allí. Quisiera traerle este día una reseña y, bueno, un unboxing primero y una reseña también. Así que vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un unboxing de este libro que está en el paquete y también una reseña que escribí hace años con respecto a este libro. Yo creo que espero instarles a ustedes a darles la recomendación de poder comprar este libro. Este libro es muy importante en los estudios cristológicos, aunque es un libro muy corto. Y me estoy refiriendo al libro de Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento por Richard Bokken, que es la número 6 de la colección teológica contemporánea de Clie. Ahí está, para que vean más del libro. Este libro fue en realidad publicado en 1998 como God Crucified, pero después en el 2003 lo publicó Clie y esto es lo que tenemos. Este libro es excelente. Yo creo que este libro es Bokken. Estaba pensando más bien en estudiantes de teología como también eruditos. Y él mismo dice en el libro que esta es su contribución. Y después, sí, tiene un libro. Este libro se hizo el primer capítulo de otro libro de él. Así que este libro es una introducción que él quiso dar. Bueno, el libro es de 80 páginas, si ustedes lo pueden ver ahí. 80 páginas. Y una cosa que va, vean, vamos aquí. Miren el número de referencias que da al pie, al pie de la, a las notas de pie. Y esto es lo que se echa de ver de que este libro no es tan fácil de seguir para aquellos que no están preparados en lo que es el área teológica. Pero veamos el índice. Antes de entrar, me gustaría también mencionar que en la presentación de la colección teológica contemporánea, que nos da muchos, muchos títulos de que ellos han puesto. El de romanos, el de Gálatas, comentar el epístolo de Gálatas. Esto es muy importante. También porque tiene un ensayo de que introduce la nueva perspectiva de Pablo. Filipenses por Gordon Fee. Y ahí vienen otros libros. Y para que vayan interesados. Bueno, pero este libro está, lo voy a volver a repetir en mi reseña cuando lo esté leyendo. Pero esto es importante. Solo son tres capítulos comprendiendo el monoteísmo judío primitivo. Y esto es importantísimo porque muchos dicen que el judaísmo era estrictamente monoteísta. Cosa de que eso existió. Pero existió hasta con Maomímedes, que fue un... Maomónides, mejor en inglés, pero Maomónides, él fue un filósofo y teólogo judío, pero ya de los siglos XI y XII. Entonces, ahí es donde encontramos eso. Y este filósofo llegó a ser tan monoteísta que hasta aún negaba la existencia de ángeles y otros seres espirituales. El segundo capítulo es monoteísmo cristológico en el Nuevo Testamento. O sea, cómo este monoteísmo dentro del judaísmo primitivo, o judaísmo del segundo templo, influyó a los primeros cristianos. Y finalmente, Dios crucificado a la identidad divina revelada en Jesús. O sea, que Jesús fue el que nos reveló quién es Dios. Y una vez más quisiera llamarle la atención a ustedes el número y la densidad de las notas al pie. Así que no es un libro tan fácil de seguir. Y como pueden ver, hace muchas referencias tanto a la literatura de habla inglesa, pero como también hace referencia, ahí pueden ver a Segunda de Nock, Esdras, Josefo y otra literatura de la época. Así que esto lo va a poner a ustedes al tanto de esa clase de literatura. Pero esto puede ser un libro corto, pero no necesariamente un libro fácil. En el sentido de que no es un libro sencillo. Este es un libro altamente académico. Así que si ustedes quieren saber lo que hace 22 años se hablaba, o 23 años ya, acerca del monoteísmo y cristología en el Nuevo Testamento, bóqueme ese libro, lo va a poner muy al día porque, como sabemos, en la habla hispana siempre vamos atrasados. Desgraciadamente muchos no conocen este libro. Gracias a Clie que lo publicó cinco años después de que este libro fue publicado en inglés. Pero yo sé que muchos no están al tanto. Y ese es el problema. Y esto es una crítica que yo siempre hago. Muchos están diciendo que hay que leer a los actores de antes, como, por ejemplo, vi el video donde está Paul Washer recomendando lecturas. Que están buenas, pero no es lectura que nos pone altía en lo que respecta al conocimiento teológico. Y quizás son más piadosas las lecturas que él recomienda. Pero si ustedes quieren hacer una defensa a la fe cristiana, los inconversos no están al tanto de esas cosas piadosas, sino que están al tanto de los debates que aquí se hablan y que son, que nos atraen más a la fe de nuestros padres espirituales, como fue la iglesia primitiva. Entonces, muchos tienen que definirse que van a estudiar esto para poder conocer más su fe o los pensamientos postreros de personas que también son piadosas, también son cristianas, pero que ya están pensando o están reflexionando su fe ya dentro de un ambiente que ya no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, eso es una cosa. Yo creo que esto les va a ayudar mucho y espero también darles lo que les voy a decir acerca de la reseña. La reseña se la voy a leer para que ustedes comprendan y aquí van a estar viendo el libro. Entonces, Richard Bokem, Monoteísmo y Cristología en el Nuevo Testamento, Colección Teológica Contemporánea, Terraza, Barcelona, Clíe 2003, páginas son 80. Dicen que las cosas buenas vienen en paquetes pequeños y esto no puede ser más cierto en el caso del presente libro. Richard Bokem ha prácticamente redefinido cómo debemos de entender el monoteísmo cristiano, basándonos en los escritos y entendimiento tanto de la escritura como también del periodo del Segundo Templo, periodo al cual Jesús y sus contemporáneos vivieron y sin duda no dejó de influir su entendimiento al respecto de quién es Dios. Bokem divide su libro entre secciones, las que brevemente comentaré. En la primera parte, Bokem se concentra en la comprensión de quién Dios es para los judíos del Segundo Templo. Bokem rechaza dos posibilidades que surgen al considerar que el judaísmo de ese tiempo no podría aceptar a Jesús dentro de la identidad de Dios. La primera de estas posibilidades es la que en el judaísmo del periodo sea imposible aceptar de parte del judaísmo alguna posibilidad de que Jesús fuera parte de la identidad de Dios y que tal cosa sería más bien hacer una ruptura radical con el monoteísmo que los judíos del Segundo Templo tenían. Eso lo dice en la página 14. La otra posibilidad es que Jesús hubiera asumido un tipo de figura mediadora como los ángeles o algunos patriarcas antiguos. Estos personajes llegarían a un estado de semidivinas. Eso lo dice Bokem en las páginas 14 y 15. De semidivinidad. Bokem rechaza estas dos nociones que ve más bien como no representantes de la data que se entiende de los escritos del periodo del Segundo Templo. La respuesta de Bokem a estas dos posiciones es lo que toma la discusión del capítulo. Las dos posiciones son muy documentadas. La posición primera sobre un judaísmo monoteísta estricto es explicada a la luz de que solo Dios es el creador y gobernador de todo y el único que podía recibir adoración. La segunda posición, la de los seres intermediarios, explica de cómo algunos seres, aunque muy exaltados, no podían ser considerados ni semidivinos pues no poseen la capacidad de crear, de gobernar y por lo tanto ni de ser adorados. Sin embargo, Bokem concluye correctamente, a mi parecer, que tanto la palabra como la sabiduría no son seres intermediarios o semidivinos sino que son intrínsecos a la identidad divina según lo que dice Bokem en la página 31. En la segunda sección del libro, Bokem nos introduce a los cristianos del primer siglo de cómo los cristianos del primer siglo llegaron a entender a Jesús como Dios sin tener que comprometer su monoteísmo. Este capítulo es la normal continuación de la anterior puesto que ya tenemos los antecedentes de cómo los primeros cristianos que eran judíos monoteístas llegaron a entender la cristología que ahora demandaba su fe. Algo que quedó claro es que Jesús nunca fue considerado semidivino puesto que esto simplemente lo descalificaría de ser parte de la divinidad. La razón por la cual se aceptó a Jesús dentro de la divinidad es porque se le atribuyó a él nombre divino y por consiguiente merecía adoración. En la página 34, le dice Bokem. Bokem resalta que usando principalmente Salmo 110, versículo 1 para demostrar que Cristo está incluido en la divinidad tanto en su señorío. Bokem toca brevemente Filipenses 2.9, versículos de Apocalipsis y luego Isaías. Pero los desarrolla hasta la tercera y última parte del libro. La importancia vital en este capítulo es su concepto de cómo Pablo llegó a incluir a Jesús en un nuevo Shema, basándose en 1 Corintios 8, versículo 6. Esto lo dice en la página 43 y 44. Este versículo apunta a la preexistencia de Jesús como Señor y Dios e incluye al ahora encarnado Hijo de Dios dentro de la divinidad. Por la verbedad del libro, Bokem no indaga más profundo en este punto, pero espero que cuando publique el libro prometido, que seguirá a éste, pueda también explicar el impacto que tuvo la encarnación de Cristo dentro de la divinidad. La última sección del libro es la más extensa y donde Bokem hace uso de pasajes específicos y esenciales para él para poder proclamar a quien es Cristo. Bokem, al parecer, no ve mucho mérito en una cristología meramente funcional, sino en una cristología de la identidad divina, según la página 49. Para comprobar este punto, Bokem hace una interpretación cristológica de pasajes de Isaías 40 y 55, basándose en el Antiguo Testamento y hace también uso de tres pasajes del Nuevo Testamento, Filipenses 2, del 6 al 11, pasajes del Apocalipsis y pasajes del Libro de Juan. La explicación de estos tres conjuntos de pasajes las divide en dos. La primera, Bokem, muestra cómo estos tres pasajes no solamente dicen lo que Dios es, sino que también revelan la identidad de Jesús, el Cristo, como único Dios. Estos pasajes en sí son de gran importancia, puesto que Bokem demuestra cómo estos pasajes que hablan de la deidad de Yahweh ahora son también aplicados a Jesús por la iglesia primitiva. De suma importancia son los pasajes de Juan, donde los yo soy se mencionan. La segunda sección del tratamiento de Bokem de estos pasajes se centra en la realidad que este Dios que nos hablan los pasajes también se puede humillar. Mi interés es notar que Bokem no piensa que el himno de Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 al 11, es más bien paulino. Esto, aunque no afecta a la cristología, demuestra el pensamiento independiente de Bokem al respecto. En esta sección, Bokem contrapone los pasajes del Nuevo Testamento con los de Isaías y nos demuestra que la humillación de Yahweh no era algo nuevo, sino algo ya previsto por él mismo. Con todo esto, Bokem demuestra claramente que los cristianos primitivos eran consistentes en su fe, en ser monoteístas, y que la única novedad, entre comillas, era de su nueva lectura de los pasajes del Anteustamento, en los cuales ellos encontraban la identidad de Cristo, de Jesús, el Cristo revelado. Este libro es la más excelente introducción a la cristología que he leído hasta ahora en español. Aunque debo decir, hay mejores, pero después los voy a tener que hacer reseñas. El autor, aunque solo toca en dos páginas el desarrollo de la cristología después del primer siglo, nos da mucha información para ver cómo los primeros creyentes asimilaron su punto de vista cristológico. Concuerdo con su punto de vista de que Dios, comenzando con Adán, Abraham, Moisés, etc., ha paulatinamente revelado su identidad a la humanidad. Y esto culmina con Jesús, en especial en la fórmula bautismal encontrada en Mateo 28, 19, que si ustedes ven, van a poder ver un video aquí, van a poder ver un video aquí, donde yo hablo acerca de eso, contra aquellos que dicen que ese versículo o ese pasaje no está en los libros originales. Aparte del error de editorial en la página 64, este libro está bien editado y traducido y las preguntas al final de cada sección, aparte de servir para repaso, también sirven para volver a meditar los puntos principales de lo leído. Yo recomiendo este libro, yo recomiendo que lo compren, yo recomiendo que lo lean, yo recomiendo que lo dirijan, digieran, mejor dicho, que lo estudien profundamente, que se lo den a su pastor, si es posible, para que así él pueda también saber más de la Cristología, cómo es que nosotros llegamos a considerar que Jesús es parte de la Deidad, y cómo es que nosotros ahora, en el siglo XXI, creemos que Jesús es Dios. Yo les recomiendo este libro, espero que lo compren, espero que apoyen a la editorial que lee también. Déjenme un me gusta si le ha gustado este video, yo sé que ha sido quizás una gran lectura, pero espero que a usted le guste. Suscríbase a la campanita también, y para que le queden esta y otras notificaciones de lo que hago aquí, lea las notas que están en el video, y así ver dónde usted me puede contactar, y también ver dónde yo hago las cosas que hago, tanto en mi blog, y si usted quiere aportar, está también en las notas del video, está Patreon, donde usted puede apoyarme mensualmente, y también Paypal, que si usted desea ayudarme una vez, pues muy agradecido estaré. Dios le bendiga, y hasta la próxima.